¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abracen la muerte! ¡Aplasten sus huesos! ¿Así? ¿Por qué así? ¡Ondré fin a este aviso! ¡Ah! ¡Otra entidad valiosa! ¡Interesante reacción al dolor! ¡Gracias! ¡Aplástenlos a su paso! ¡Gracias por su contención! Conocerán mis remordimientos. ¿Quieres ver como soy mi retrasivo? He estudiado su dolor. ¡Gracias por su atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El conocimiento mediante la desintegración ¡Interesante reacción, Maldon! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tenías la pelea ganada, pero al final, gracias a tus descuidos yo me quedaré con la victoria. Gracias. 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 Habrá que ensuciarse las manos Ahora pelearé sin remordimientos ¿Qué esperas? Es hora de presentarme Para allá, bien, ahora sí me enojé Estos idiotas no saben cuándo retirarse ¡Qué impresionante! Todo indica que tú eres mucho más rápido que yo Pero déjame decirte que yo sobresalgo en el poder Retrocede, compañero No seré más buena gente No tientes a la suerte, campeón No, 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 no ¡Gracias! 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 No debemos resignarnos tan pronto ¿Alguien está a punto de salir herido? ¡Ah, ya veo! Te ve que eres un peleador muy astuto. ¡Vaya! Esto es lo que pensaba. Él seguro me mandará al otro mundo con eso. ¡Hey! Perdón por el dolor. No hay por qué ser malo. Golpes arriba o golpes abajo. Veo con asombro que esto va en serio. ¡No hay por qué ser malo! 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 Está elevando el plan Maxi. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Es ilógico que mi Kamehameha no funcione. ¡Wow! ¡Allá voy! No debo poder elegir esta pelea o me va a matar este tipo. ¡No! 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 ¡Kakai! 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 ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Kakai! 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 ¡Gracias! Eso es todo, naturalmente, la basura siempre seguirá siendo basura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes poderes ilimitados! ¡Gracias! Así habría que ser, si no esto sería morrido. ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que me ganará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apalear! 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 ¡Es una habilidad bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De lo contrario, no te mostraré el poder del dios de la destrucción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de matar! ¡El juicio está cerca! ¡No intentes darme lecciones! ¡Sólo terminemos con esto! ¡Acabemos con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Acabemos con esto! ¡Este es tu fin! ¡Ah! 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 ¡Maldición! ¡No, esto no me puede estar pasando! ¡Suscríbete al canal! ¡Maldición! 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 ¡Maldición!